Un ser maravilloso, un ser muy especial, un ser que puede transformar el lloro en bienestar. Un ser que ha transformado mi forma de vivir, un ser que me ha enseñado a llorar y a reír. Mirada distinta y unos ojos llenos de amor, que cuando me miran hacen vibrar mi corazón. Él es mi majestad, es poderoso, un Dios sin igual. Una mirada suya basta para mi vida transformar. Él es mi pan de vida eterna, por los siglos viviré. Yo cantaré y me gozaré, yo cantaré y me gozaré, yo cantaré y me gozaré, delante su presencia y su poder. Mirada distinta y unos ojos llenos de amor. Que cuando me miran hacen vibrar mi corazón. Él es mi majestad, es poderoso, un Dios sin igual. Una mirada suya basta para mi vida transformar. Él es mi pan de vida eterna, por los siglos viviré. Yo cantaré y me gozaré, yo cantaré y me gozaré. Yo cantaré y me gozaré, yo cantaré y me gozaré. Yo cantaré y me gozaré, delante su presencia. Yo cantaré y me gozaré, delante su presencia. Yo cantaré y me gozaré, delante su presencia y su poder. Y su poder. Y su poder.